El segundo día de la 39ª edición de la Semana de la Moda de Sao Paulo, que conmemora sus 20 años, estuvo abarrotado de colecciones inspiradas en los pueblos étnicos y en los trabajos artesanales, mientras que los trajes de baño viajaron hasta las raíces del nordeste de Brasil y los trabajos de sus artesanos. Tras bambalinas se preparaban para el gran desfile y la modelo Isabeli Fontana abrió el de Agua de Coco, una de las marcas de ropa de baño brasileña con presencia internacional, que conmemoró sus 30 años de existencia rindiendo homenaje a los artesanos del encaje y los bordados del estado de Ceará, donde nació la marca. La pasarela combinó de forma sofisticada el estilo de playa y la licra con las aplicaciones de delicados trabajos a mano.